Y por cierto, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fue otro de los partidos que se acercó este jueves hasta la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral para presentar la nómina de candidatos que van a buscar un curul en el órgano legislativo y el Parlamento Centroamericano en los comicios que se van a celebrar, como usted sabrá, el 28 de febrero de 2021. Que en este próximo 28 de febrero de 2021 nuestro país se juega algo muy importante, se juegan las instituciones democráticas, los avances en cuanto a derechos, en cuanto al sistema social que se ha venido construyendo y eso nos motiva a nosotros, por supuesto, a presentarnos como una opción. Sabemos que en este momento el país necesita una fuerza de izquierda. Los compañeros y compañeras que en estos días estamos ya inscribiéndonos, uno buscando una primera candidatura y otro buscando una reelección, creo que el partido ha presentado a los mejores hombres y mujeres comprometidos por los derechos humanos de la población salvadoreña.